la línea de la torre le queda súper poco ya no voy a empatar no vale, basta eh, pero, pero, Smith tengo una cura y ya anda si, yo voy, ya voy ay, me retiré a mí curo evolución alas ya no se escapa no te amana, no te amana, no te amana hostia, el galio, tío, cuánta vida tiene, colega eh, claro hombre, no te amana es que no no, pero quiero decir que lo suyo es ser tanque no es tanque, ese es de Mead no es tanque, ese es de Mead ah, coño estoy yo bien con los personas, no se termina con ninguno claro, es que coño más es support que no es support pero alguna persona la otra en Mead lo que coño tiene de support lo que no es tuneo eléctrico eh, pero, venga, tío, ¿qué pasó por al lado? mira, no he visto juego más falso luego cuando va un minion al lado, coge y va, tío te tendría que enseñar uno sobre hormigas gigantes que tiene mi primo ya me dirás tú si eso es falso o no ¿uno qué? ay, calla se supone que es una invasión alienígena y son hormigas gigantes, tío, hormigas gigantes ayudados por adañas, políticas es acojonantemente falso ven, porque vamos a ir por detrás y vamos a pillar a Miss Fortune yo las voy ralentizando a seguida, risas mira, ahora, ven tengo que ir rápido estoy aquí contigo, detrás tuya, exactamente has sido risas no tengo mana, has sido risas no tengo mana, no tengo mana, huye, huye, huye no puedo ir, no tengo flash pero, a Miss Fortune, Rubén, Miss Fortune, hola, Rubén aquí crees que he ido al ataque ah, vale, porque te has quedado atacando al Nocturne no es por nada tío, es el Nocturne que se ha ganado la vida entera matando 2 o 3 minions corre, corre lo tengo pa' ayudarte mmm, qué botas no pueden venir bien aquí las de... Tabby Mercurius la Cassiopeia me tiró todo, ulti, todo, todo y no me mato todo contigo son de Mercurio porque tienen un montón de... de estos de estos si, bueno no te creas, eh pero si si, porque mira hay dos AP y dos AD no, vale, hay una AD no voy a comprar no voy a comprar la Cassiopeia te ralentiza y te tunea el 3 está turdi y te ralentiza y el Nocturne te asusta che uu, cuantos farm la Cassi opera está ahí vamos pa' vamos pa' vamos pa' botana, a tirar el bot una segunda así ya nos quedamos ya vamos a hacer otra de dragón aquí están rubén brava, no toca que en mí no aunque quiera que no hace falta porque ya no pega mucho no, 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 no hace falta, no hace falta no, no, no hace falta, no hace falta no de que van a voz o... no sé, porque ya no tengo uno yo de aquí no me muevo por si acaso por si acaso sigo moviéndome esto ya me cuento venga, vamos a ponerse a mi foto ten cuidado por si todos tus amigos por ahí voy a darme el rojito que tengo que abandonar vale, vale, la Cassiopeia detrás ven, 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 ven vienen todos detrás que cojones que no han hecho una trampa y no puedo moverme venga, venga S3 me estropea los planes caos si es que me cago en el puto 3 y en la puta Miss Fortune coño voy pa allá esta torre no quedas esto de aquí han venido todos, ya van todos juntos eh si ostia, mamón no te des esos aires macho, como me aguanta que alguien aprovince y que tirete alguna torre me voy a quedar aquí me tengo que ir huir de ahí porque el galio es que se tanquea la torre así de risas eh bueno que es hora de hacerse la pente y volver a la Cassis no, con el galio el galio te va a aguantar porque alguien tendria que ir, alguien con teleport eh alguien con teleport que vaya top ve top porque tu te teletransportas a un minion y tumbas esa torre ya estoy aquí estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí yo creo que puedo explotar a esa casita yo creo que puedo explotar a esa casita bueno, no se a ver este bueno, no se a ver este bueno, no, explotas tú ostia, piedra de miedo ostia, piedra de miedo ostia, piedra de miedo ostia, puta macho, más ralentitaciones por el fondo va para la ulti en seco eh va va a mi, va a mi te voy con toonic calm polo borre si, parece que estoy закон coño, yo meto tres veces toadvian no es muera v8 va, 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 va es que, si va a ir a cuatro varas van a ir todos eso faltan más no a tener aquí está la canción que era dos años en el mundo la verdad es que hay una pregunta el plan de minas atrapado lo aguantamos aquí como podamos no es que no me pongo mucho a los niños y hay que tener que venir aquí conmigo Caenle, bonita No, pobrecita Estás matando bichos por la jungla Si no, quédate aquí Nosotras vamos Nosotras, yo voy con Tony Corre, corre Bueno, voy con él No, ves, tío, te lo he dicho Me cago en Gonzalo, tío Me cago en ti, Gonzalo, tío Se me han tirado todo, ya está, tío Me van a matar Échame la ulti Échame la ulti Buena Vamos, para allá Voy a ir para todos, pobre Gonzalo, hombre Hostia, qué buena Si vais, os cargáis Al Galio Pero ir todos por el mismo sitio Madre mía, qué lío Ya, ya, hombre Dos putas horas para llegar Y ya cuando llegues la fiesta ya se ha terminado Si es que Me acerco y la ataca automáticamente No sé por qué La puta vasiva de la ulti Espera, espera Y los ahí No, no, no pasa nada porque no otra la vamos a empujar en mi O sea, o van a top o van a mi Venga, venga, venga Esa, viene entendido Cuido con Gali ¿No te has quedado parado de una? Porque le había, había dado a la cuya y al mismo tiempo al ratón, entonces pues para no tirar la cuya necesariamente Vienen, vámonos, vámonos, que bien Es hora de tumbar torre, porque o van Va a empezar a tirar esta tía veneno aquí donde estamos Hostia, que va a pillar Eh Venga, vamo, vamo Vámonos, yo os voy a romper, que están allí todos Hostia Hostias Escapa acá, Cic Ah, sí, de risa Nos han tirado de todo, pero de todo Tirad por favor, pero ya O sea, escapa ahí de la última bala de mis tontos Cuando dejen de venir a por mí me lo dices Sí, 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 vale Eh, van a, no, no, aún no van a por ti Acaban de desaparecer, pero nada, ya está Vuelve, vuelve, Ana, vuelve, vuelve porque van a por ti Vuelve ya, ahí, en medio Corran Bien, estoy vivo ¿Quieres te transportar, Gonzalo? No Joder, pero ¿cuánto los vas a tener? Tengo lo mismo que el destello, el enfriamiento Ah, pero ¿cuánto te queda, Gonzalo? No lo tengo ¿Cómo es que no lo tienes? ¿Qué top eres tú, tío? Es verdad ¿Qué top estás tú hecho? Madre mía Vaya top Vaya top Uy, yo Anda, cáguese con el farmeo de bot Cáguese, vaya a bot, a farmear ¿Vas tú, Rubén? Sí Ah, sí, me, a vallar, ¿cuándo? Es que farmeo, farmeo, lo que se dice, farmeo, necesito mucho Todos necesitamos, farmeo Mira, los miramos Bueno, más o menos, sí Hombre, ya, ¿dónde vas? Venga, mira, Karolio, perfecto Recuerda que eres el support kit Hostia Ya, pero no Guau Pensaba que le iba a quitar menos con la E, tío, es que no me gusta, por eso no me gusta llevar Está ahí, está ahí Toma, top, ¿qué coño estamos aquí, tío? Tienes más kit que yo Yo lo juego intentando matar al dragón Que menudo top, estás tú hecho Sin te transportar Madre mía Mejor ¿Qué? Decepción Calle Decepción Joder, macho, ¿no van de parecer mierdas de estos, bichos? Putos asquerosos Venga, hombre Venga, ya, tanque tú Venga, ya tiene que venir el puto gilipollas este de turno, tío, ¿en serio? Yo creo que van a hacer un bukaque por aquí Que va, que va ¡Vájale él! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! Toma, toma Si estamos todos, o sea, bukaque no nos van a hacer Ah, bueno, carajo Vení aquí, vení aquí, vení aquí, vení aquí, vení aquí, vení aquí Pon una trampana, que se queden aquí trabajando No puedo, no la tengo Ahora Vale, a ver, no viene, ¿no? Atrae, 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 atrae la, 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 atrae, atrae la, 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 la uva la uva acto invisible cáliz corre más el chico nocturnes ha echado de todo me tiré la última y el parque igual para carlos un ordeno no vengan a por cáliz todo tiempo y ganó la actividad perdida madre mía que miedo como como su parte hay que relajarse y pensar si le ganamos en torres en torres ganamos vale hay que romper más torres así que ya sabe a todos a todos tú porque eres un gorro a todos gorro soy un insecto el sitio también el tiempo no no tiene el último poder por el amor de tu puta raza no para ni morir me apelita yo solamente muerto tres veces y ya cisco por ahí a la luz en cuidadillo podría intentar matar al dragón que no intenten nada no sé la línea hay que robar a la gana churna atrapado en una trampa mira para atrás que os tiran ulti esa y os destruye ese ulti poderoso como un mini idioma como me ha dejado me tengo que ir me tengo que ir yo eh vení para acá tío tío Ruben que coño haces que me ha petrificado buena buena sigue 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 sigamos sigamos romper romper que están todos muertos la ultima mejora del ulti era al nivel 15 o al 16 bueno eh ay maldito no al 16 porque yo soy 15 y no he mejorado nada eh pero alguien vaya no la ultima mejora es al 16 si se han rendido pues que hemos ganado que es esto pues que hemos ganado a nivel a hostia somos grandes somos somos en los rasos si ya ves es que esta partida digna de ser su vida ya obtuve hombre jajaja jajaja